¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Pasada ventana de juego y iniciamos desde aquí. Un poco avanzadilla la ronda, tenemos a Make and Evil que fue avanzando bastante rápido con muchas rondas seguidas. Muy estilo, muy fragger un Make and Evil que anda muy activo ahora. Y tuvimos un NBD porque tuvo sus complicaciones para hacer un ingreso de Scythe. Solo pudo sacar una ronda que creo que fue plantando en la Scythe C. Y es Aquilo y que finalmente está aprendiendo y va a cortar la rotación que le hace todas las partidas la misma persona. ¡Ojo! Ahora sí, Tormento de Cuchillas por parte de Doneth adelantaba y conseguía una baja pero a Cox le paraba un poco el carro porque si no era demasiado. Metas tanto, Scythe también con Tormento de Cuchillas totalmente activas. MTC te que esté holdeando un poquito nomás. Holdeando esperando a ver quién adelanta, quién pasa. 4 para 4. MDI es porque empieza a plantar un poco las situaciones, empieza a replantearse la estrategia. A ver si conquiste a C, si iba por dobles. Por lo pronto creo que estaría fuerte por medio. Ahora sí, Simba adelantando. Y va a tener que correr bastante rápido con parte de Cuchillas. ¡No podemos! ¡Click derecho! ¡Frijolito que consigue el trabeo! Termina dando de baja. Ahora sí, 3 para 3. Hay división cósmica por parte de ambos equipos. Tienes la oportunidad. ¡Uy, Franco! ¡Conseguí a spotearlo! ¡Conseguí a Saifo! ¡Vital! Termina haciendo baja a través del humo. No hay que pararse dentro del humo porque no sabés quién te puede disparar. 3 para 1. Situación de Clutch para Claudinia. ¿Qué? La tiene bastante complicada. Tiene que controlar 3A y está totalmente solo. Franco que adelanta por B. La voy esperando. Esperando a ver quién pasa. Meta tanto, sabemos dónde termina esto. Va a terminar en C. Van a conseguir plantar el Spike. Y me parece que Claudinio, con guardar, creo que se hace muchísimo. Aunque, situación de Clutch a los hueses. Es situación de Clutch. Hay que buscar la oportunidad. Hay que conseguir un poquito de bajas. Silencio. Puede ser, Claudinio. Una banda de situación. Res para 1. Unas balas y un sueño. Un sueñazo que quiere cumplirlo. Ahora sí va a adelantar de a poquito. Total, full HP. Tiene Vera Torreta. Ahora sí termina eliminando. Va a tirar la neta. Parece que nadie le quiera adelantar. Acá va a decir un poco ahora. ¡Sí! ¡Conc! Si le gana de este mano. Shuteado. Y a mimirla nomás. Porque esta ronda es el 2 a 8 para el equipo de MBD. A ver, en cuyo caso no podríamos considerar que lo que hizo Claudinio estuvo mal. Sí es verdad que adelantó perdiendo economía. Pero creo que tiene economía... Bueno. Economía entre comillas. Si hubiera guardado hubiera estado bien. O sea, se la pudo haber permitido. Su equipo tiene bastantes rondas. Y guardar no es que hubiera hecho mucho cambio. Pero bueno. Ronda. Enésima ronda. Ronda número 11. Y la flash rápida. Ahora sí. Había compras completas por parte de MBD. Y del lado de Vol. Me parece que Claudinio no tenía para hacer esas compras. Va a ir con Classic nomás. Que eso puede ser bastante favorable para el equipo defensor. Aunque teniendo esos top fraggers como los tiene. Tanto a Donner como a Adelante. Y nada. Que están controlando la situación de larga. Y nada. Mientras tanto, Franco. Están dando un poco de información. A ver si termina haciendo esoteado. Me pesa. Rápidamente. El termina eliminando. No hay información. Pero sabe que está. Mati. Mientras tanto, se puede adelantar. No le termina adelantando. Donner. La primera baja ahora. Así que consigue. La ventaja que va a tener el equipo de Make a Me Ball. De a poquito. Ahora sí. Descubre la Classic. Un par de clics nomás. Y solo empieza. Con el shuteo a través de la parada. A ver si lo revelaba. La torreta que le termina tradiando. Esa es muy buena oportunidad. Ahora sí. Con un muy buen humo. Para poder shutearlo. Y que no lo descubra. Esa torreta. Busca rápido. La rotación. Cox. Que no encontraba. Va a revisar cada ángulo. Donner. Con la primera baja. Ahora sí. Con la segunda también. Le empieza a tirar toda la habilidad definitiva. Uy. Que terminaba siendo destuñado. A ver. Lo saca a correr. Nah. Termina shuteando. Y Frejolito que le da la baja. Dos para tres. Situación complicada. Frejolito. División cómica activada. Quiere plantar rápidamente. Normalmente 10 segundos nomás. Tiene que darle la oportunidad. Ahora sí. Sin bad. Mirando la oportunidad de quien plante. Va a terminar de las tantos pecoritos. Que hoy lo también han sido descubiertos. Sin más. Y la doble baja. Rápido el accionar por parte del iniciador. De Make a Me Ball. Última ronda de esta mitad. Y la última ronda. Antes del cambio de la dos. Ahí tenemos la división cósmica. Que era buena. Cubría los dos ingresos. A las AIDA. Podrían haber plantado tranquilamente. De no ser porque estaba muy atento a MTZ. Y tiraba también su división cósmica. Cubriendo los abscessos. Haciendo que la AIDA sea un punto ciego. Punto ciego. En donde vamos por ir a entrar tranquilamente. Y hacerse una guerrilla dentro del punto. Y esa guerrilla es que vamos viendo cómo va llegando a su fin. También la preúltima ronda. Antes del cambio. La ventaja que tendría Make a Me Ball. Desde el lado defensor. Y quiere conseguir su tercera ronda. Ahora sí. Sane adelante. El anti-matics que termina donde se le baja. Claudinho. Rápidamente MTZ que lo termina eliminando. Ahora sí. 4 para 4. Se escuche el campo de bloqueo por parte de Cox. Para que nadie ingrese. Ya la spike está plantada. Esperando los segundos. 2 para poder ingresar al SAI. Mientras tanto. Donnell. Tomando de a poquito las espaldas. Y creo que empieza a revelar los Sane. Mientras tanto. Consigue una baja. Donnell también. 1 por 1. Ahora sí. 3 para 3. El spike sigue contando. El tiempo no va quedando mucho. Sinbad. Tira las utilidades. En el SAI. Ahí flash. El doble flash. Cox. Le toma la espalda. Donnell. Sabía que estaba caleado. Ahora sí. La doble de Sunny. Y la tercera ronda también. El 3K para él. Y el cambio de lados. Cambiando de lado. Que le da un gustito ahí. Un poco dulce para el equipo de MVD. Sunny que la verdad. Creí que se le estaba jugando mucho. Moviéndose tan tranquilo dentro de SAI. Creí que le iban a fulminar la espalda. Pero no. Sunny que termina dándose en la vuelta. Se entera que están por entrar esos dos alas. Y queda como. ¿Qué hacen ustedes tratando de entrar? Tiro en la cabeza para cada uno. Doble baja. Y le da la ronda. Tercera win. Al equipo de MVD Sport. El equipo de MVD Sport. Que tienen que hacer un largo camino aún. Para igualar el score. Necesita unas 6 partidas. Victoriosas consecutivas. Y hay que ver cómo sale esto. Todo se puede. Si se puede en la Champions. Se puede acá también. En la LDL. Y la primera ronda de pistolas. Ahora el cambio de lado. Se volve. Que va a estar jugando. Desde el otro. Acante Matix con la baja. Ahora sí. La primera. Y na que le devuelve los favores. Sunny con esa. Y consigue la baja de su contraparte. Simba rápidamente. Empieza a pintar esa idea. Ahora sí. Sunny que le quedaba muy corto. Los disparos. O esquimaba muy bien. También Simbae. 3 para 2. Ahora sí. La situación del atacante. Van a buscar rápido la rotación. Y míralo Claudinho. Cómo adelanta. Cómo va tomando de a poco. Quiere tomar las espaldas. Este lurker. Que trae sorpresas. Ay. Lo termina dibujando. Ahora sí. Mano a mano con Cox. A ver quién consigue. Mejor el reclito. Ahora sí. Un reclito más el pecho. Cox. Que lo termina dando de baja. Ahora. Spike plantado. En C. 2 para 2. Na que va a tener que hacer duelo. Desde ventana. Aunque va a tomar el 2. Lo da para 1. Así que. Cox. Que termina adelantando por ventana. Y lo termina siendo eliminado. Na. Buscando información. A ver dónde queda el último. Dónde queda Frijolito. Situación de clutch. Frijolito que tiene que terminar dándole baja a 2. Ahora sí. Tira un buen humo. Quiere difusar. Quiere hacer la anilla. Y termina siendo estuñado. Lo van a querer flasher. Y termina con esa flash. Es el 2. Muy complicado. Simbae con la triple. Y la décima ronda. Para el equipo de Make a Me Ball. Y su ronda de pistolas adentro también. A ver. Creo que estamos seguros. Y de una sola cosa. Y es que Claudinho. No tiene mucha habilidad. Utilizando una Classic. Pero bueno. Eso para qué culparse. Es la Classic. Al fin y al cabo la viven cambiando. Pero ahora tranquilicense. Que ahora va a poder comprarse un arma mejor. Si es que su equipo decide hacer un fuerte. Lo que haría que le regalara. Se autorregalaran la siguiente ronda. Llegando a una situación de 11 a 3. Situación bastante complicada para MVD Sport. Pero no irremontable. Mientras que haya habilidad y ganas. Se puede remontar. Al menos que fuercen. O sea. Otra opción que puede tener MVD Sport. Es. No es conveniente. Pero forzar la ronda. Puede ser una posibilidad. No es negocio claramente. Porque. En la siguiente ronda de la bonus. Hay que acertarla así o así. Por lo pronto. Puede darse una de las dos opciones. Por lo tanto. Piden tiempo fuera. Para controlar un poco estas situaciones. Para ver. Qué se puede hacer. Un tiempo fuera. Bastante. Bastante acertado. Tanto para ambos equipos. A ver así. Tomando un poco de información. Atención. Atención. Hay que enfriar la mente. Y pensar un poquito. Estoy viendo. ¿Estás viendo lo que yo aloje? No, no. ¿Qué está? Oh, oh. Ya lo estoy viendo. Hay una variedad. En cuanto a armamento. Armaduras ligeras. Mientras tanto. Full Spectre. Armaduras. Estoy viendo unos Buki también. Sí. Eso es lo que me gustaba ver. La Baki. Del lado defensor. Acuérdense que me di por ti. En la defensa. Así que puede aprovechar. Va a buscar forzar la ronda. Compras completas. Que tenía. Evolgaming. Y ahí una mix totalmente distinta. Frijolito. Foldeando las puertas dobles. A ver quién se asoma con esa. Baki. Hermanos. Y el sueño. Por lo tanto. Esperando el tiempo. Nadie que quiera asomar. Frijolito. Y tiraba a otro Ufmo. Holdeando puertas dobles. Se escuchaba el disparo de la Marshall. Y que no conectaba. Oh. Sí. ¿No? ¿Por qué? Frijolito termina estando. Muy bajo de vida. Y no hay nada. La locura. Ahora sí. Sani con el primer disparo. El de advertencia. Para que no entren. Y. Me cambió el que no le importa nada. Quiere entrar al SAI. Quiere conseguir su enésima ronda. Para buscar esta victoria. Ahora sí. Sani con los disparos. No conseguía. Ninguna baja. Pero. Hay Danet que. Sí. Recibió un poco la baja. Ahí. Van para A. Ahí se dió. Sí. Buscan el espacio. Alojes. Quedan 30 segundos. Va de a poco. Quiere que termine en sexto. Meta tanto rápido. La lectura por parte de Medifor. Ahora sí. Tiraba a Danes Gamble. Aunque la estumba estaba rápido. Para el equipo. Adelantaba a Danet. Conseguía la primera baja. Ahora sí. Frijolito. Que termina. No está tirado. ¡Y! ¡Ay! Mucha baja. Además de que consigue. Tanto como Cox. Aunque. Nice. Estaban atentos. Cox que consigue su segunda baja. Quiero conseguir más triple. No podía. Conseguía también el disparo. Ahí. Con el Jordan. Pero quedaba uno solo. Claudinho. Y le den encima ronda. Pero el equipo de Mike Comeball. Que consigue acertar su ronda. Vos sabés que la mayoría de las personas que murieron ahí fueron brutalmente espaldeadas. Y después llegó Claudinho por detrás diciendo. ¿Qué pasa? Con un Stinger encima. Con un Stinger. Y fue Cox. Y se aprovechó las situaciones. Estaba muy fuerte eso. Ahora. Nuestra ronda. Número 15. 11 a 3. Que va a tener. El equipo de Mike Comeball. ¿También siendo estuñado? ¿O lo quieren correr rápido Sony? Correr y disparar. Es el juego que quiere conseguir. El equipo de Mike Comeball. Me estás tanto. Me debí. Por tener que jugar totalmente a la defensiva. Sin que la adelante. Ahí ya. Ahí también. Armas totalmente. Dispuestas. A jugar a la defensa. Va a forzar compra. Me debí. Por Mike Comeball. Metas tanto. Que tiene ahí sus dos vandales listas. Tienen sus dos vandales listas. Ahí espectre. Controlando un poco el espacio. Fijate que. La spy la deja totalmente atrás. Empiezan a controlar mucho. Un poco de información. Ahora sí. Por el medio. Se escuchaba. La dispara. Por parte de Sony. Aunque no conseguía la baja. Sí. Pero sí conseguía spotear la información. Por parte de MTZ. Ahora toma spy. Esto va a terminar en A. Franco. Que lo sabe. Tiraba ahí. La flecha. Para buscar un poco de información. Nadie que se asoma. Tirando los humos. Tirando los humos. Clópeicos. Ahora sí. Si me con la baja. También siendo stunado. Franco absorbido. La doble baja que consigue. El equipo de Make Me Ball. 5 para 3. Ahora. La ventaja que tiene el equipo de Make Me Ball. Frijolito. Que quiere salir el humo. Y empezar a los disparos. Empezar a repartir. Ahora sí. Frijolito con una. Pero. Está siendo castigado. Claudinho. Sentencia. Hace otra parte. Le toma las espaldas. Modo Luger. Y la última ronda. La ronda de partida. Que va a tener el equipo de Make Me Ball. Parece que la Claudinho no se puede resistir. Hay algo que le grita. Por favor. Haz el hurqueo. Le hace el hurqueo. Le da vueltas por todas las side. Le escanea hasta el más pequeño rincón. Y le da mi ropa por la espalda. También he de decirlo que es muy difícil hacerle un face plan al equipo de MVD Esport. Lo estuve revisando ahí. Se les complicó una onda hacer un face plan. Atención a lo que es que es. Nat tiró a la habilidad definitiva. A ver si tiró a los pulpitos para buscarlo. Mientras tanto estaba el ano en jambore. Ahí activado nomás. Donet con la baja. Que consigue la primera para Gox. La doble para Donet. Ahora sí quiere buscar la tercera. Frijolito que empieza. El espabeo. Y parar y correr. Que era su juego. Ahora sí consigue. Sí, va. Nat tiró a la pared. Métese esto. Solamente queda uno para cuatro. Si gana esta ronda. Maykamp lo consigue. Tiene la ventaja. Tiene la posibilidad de hacer que no termine siendo descubierto. Sonny espoteado completamente. Va por el sello. Termine siendo estuñado. No quiere ser eliminado. Va a buscar la ventaja. A ver si lo van a buscar con el cuchillo. La pese a lo suitear. Y consigue la baja. Nat tiró sentencia. Trencia. Si Sonic lograba remontar esa ronda. Lo coronaba como un semidiosa de este tipo. La verdad. Hemos visto muchas jugadas. También hemos visto ahí un Nace jugándose. No pudimos apreciarlo tanto en stream. Pero nosotros que estamos de este lado. Viendo el partido. Minuto a minuto. Ronda por ronda. Realmente se han jugado demasiado. Ahí nos entraba Shinbad. Hola. Ahora sí. Hay que buscar un poco de protagonismo también. Hay que dejarlo nosotros. Como de lado. Dejando nuestra voz. Y presentando ahora sí a Shinbad. Al iniciador. Al bridge. Por parte de Maykamp Evol. Muy buenas noches. Buenas noches. Acaba de ganar 13 a 3. Me parece que ese buenas noches tiene que ir como un poquito más arriba. Shinbad. Muy buenas noches Rey. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Es mi personalidad. No soy más histrónico que esto la verdad. Ah. Está perfecto. Está perfecto. Yo creo que soy totalmente distinto. Puedo ser tu nemesis. Está bien. ¿Cómo se disfrutó ese Haven? Y nos sorprende con alojes la defensa en Haven. Totalmente agresivo. Dominante en los espacios. Y que se notó bastante eso. El lurkeo también te digo que estuvo muy presente en varios miembros. Y ya sabes que la verdad es que eso es nuestro estilo de juego. Nos gusta jugar muy agresivo y casi toda nuestra composición en todos los mapas buscamos eso. Igual de repente es complicado porque si te marcan de atrás te cancelan todo pero... Se nos dio bien ahora por lo menos. Ahora, la ronda que más decís que es... Esta fue nuestra ronda. Esto fue nuestro juego. Se planteó de esta manera y se hizo como nosotros quisimos. Yo creo que la gran mayoría de rondas jugamos de manera estándar nomás. Sino que... Más allá de una micro o algo así. Simplemente cada uno fue un site y fuimos jugando con información. Así que... Yo creo que eso fue lo que nos ayudó después. Ok. Está perfecto. Si hay que darle algún mérito a alguien en particular, al IGL, a ese lurkeo de Claudinho que poco más te encontraba en el spawn defensor y te terminaba eliminando. Era como... Claudinho tenía ese lurkeo. Pero ¿a qué le podemos dar el MVP o el destacado? Altenez. Al final... Jugamos con un entre, así que todo el equipo juega para él y hace bien su trabajo. Así que... El sello de los méritos. Destacable también la habilidad de lurkeo de esa jet súper agresiva en el modo defensa. Sí, sí. Sí, es que nos dimos cuenta que en medio la verdad es que no hacían mucho los rivales. No dominaban medio, entonces ahí se va a ver un espacio para dejar a un lurker que corta rotaciones. Efectivamente, ahí aprovechando la debilidad del enemigo. Totalmente calculador y tranquilo. Eso me sorprende, Simbal, que ahora hay que afrontar un nuevo panorama. Ya se va cerrando la fase de grupos y eso tiene ahí sus repercusiones. ¿Estás listo para la siguiente fase? Nosotros como equipo, sí. Sí, lo venimos preparando hace harto rato y nos está yendo bien ahora último, así que estamos preparados. Ok, eso me gusta. La confianza y la tranquilidad, Lojes, que tiene este chico. Ahí es como, va totalmente tranquilo. Por lo pronto, hay que darle como sus minutos, sus 30 segundos. Si tenés que mandar algún saludo, alguien especial, alguien que hayas estado viendo, bancándolos desde el día cero también al equipo de Maycam. Esta es tu oportunidad, Simbal. No, gracias a los chicos del TS, ahí tenemos un pequeño TS con hartos amigos que siempre nos acompañan en los partidos que jugamos, gracias a ellos. Que bancan en todas hasta cuando perdemos, así que, nada, eso. Ahí está, hay que tener esos amigos. Los que te bancan, aunque perdés, aunque ganás. A los que son como enemigos, aunque son tus amigos, eso también. Yo tengo varios de esos, son varios los que hay. También. En cuanto, si no hay nada más que le decir a Lojes, algunas palabritas también para nuestro querido Simbad. Pues, a practicar, pero de momento hay que disfrutar, porque cada victoria es un pasito más cerca de llegar hasta el primer puesto. Hablando del primer puesto, se le viene una dura encima. Se le va a tener que enfrentar al primer puesto, que está justamente ahora en la tabla de posiciones en algún momento. Y, bueno, esto es obviamente un desafío para el equipo de Maycam. Y, bueno, hay que saber afrontarlo, hay que seguir ahí practicando y siguiendo ganando, obviamente. Hay que continuarlo a Lojes, eso es claramente. Aunque la confianza de Simbad me da para decir que ese partido va a ser un muy buen partido. Hay fe, hay confianza, se lo ve seguro. Por lo pronto, esto es lo que demuestra Maycam. 13 a 3, contundente la victoria, sobre todo una defensa en Haven, un 9 a 3. Y un cambio de lados totalmente dominante también, consiguiendo sus cuatro rondas consecutivas. Y, bueno, por lo pronto, nosotros nos tenemos que despeguir porque hoy era el único partido a Lojes, eso. Me quedé con ganas de ver mucho más valor. Y, efectivamente, este era nuestro último partido el día de hoy. Ya el día de mañana vamos a tener un par de partidos más, pero creo que yo no streameo mañana. Bueno, también difícil que streamee yo en la situación en la que estoy ahora mismo, pero siempre me pueden tener acá de comentarista. Siempre apoyando, siempre bancando los trapos. Ay, Alojes, eso es. Vos podés pasar algo de Alojes que está como árbitro, stream, comentarista, así todo acá en la LL, dentro en Mel Gispor. Así que, por lo pronto, yo me tendré que despedir. Nos vamos a tener que ir retirando, Alojes. Mi nombre es Sarra. Y también nos pueden seguir redes sociales. Y no se olviden de seguir a Mel Gispor en las redes sociales para seguir viviendo el minuto a minuto sobre la LDL. Efectivamente, arroba Mel Gispor en Instagram, digo, en Twitter y en todas las redes sociales. Así nomás, Mel Gispor. Recuerden también darle un follow acá al canal para seguir viendo los partidos que se vienen que están picados. Estaba justamente ahora viendo el cronograma. Y si quieren ver Maycam, Maycam se va a enfrentar contra Fatim. Ahora el 16 de diciembre. Así que vayan dando ahí su follow al canal. Efectivamente, ahora el jueves se viene. Un enfrentamiento brutal. Porque imagínate lo que nos sacó de demostrar acá los chicos de Maycam contra el primer puesto de la tabla de posiciones. Partido totalmente interesante. Jueves de que se pica y no se bolla. Ahí lo tenemos. Para que no se pierdan de la transmisión, acuérdense, 16 del 12 el jueves. Un partidazo increíble. Bueno, Mel Gispor, nos vamos retirando. Efectivamente, yo también por mi parte me despido. Así que nos estamos viendo en siguientes casteos, siguientes partidos. Así es. ¡Suscríbete al canal!